La red ferroviaria convencional y de alta velocidad en España supera los 21.000 kilómetros y cuenta con más de 6.500 puentes y 1.500 túneles. Cifras que demuestran la fortaleza de esta actividad y refuerzan el valor de la nueva cátedra que ha suscrito la UPV, en este caso, con la empresa Vialobra de Ferrocarriles. La cátedra ofrecerá formación especializada en el sector del ferrocarril a estudiantes de los últimos cursos de grado y de máster. No se está poniendo el énfasis en la dirección hacia dónde hay que ir con el ferrocarril, sobre todo porque falta gente con experiencia y gente que se incorpore y que adapte y tome esa experiencia. Más allá de la alta velocidad, el transporte sobre carriles está experimentando un auge considerable en los últimos años y se considera clave dentro del proceso de descarbonización que han emprendido muchos países, entre ellos España. El ferrocarril es la apuesta de futuro para transportar las mercancías, sobre todo desde los puertos al resto de España. Es la forma de dar solución al transporte en las grandes ciudades o en todas las ciudades, porque al final no deja de ser un transporte eléctrico, no deja de ser un transporte bastante optimizado en el consumo energético. En definitiva, una unión que pondrá de relevancia las oportunidades de futuro para el alumnado y abrirá nuevas líneas de investigación en un sector estratégico.